¿Cómo están amigos de Beer Joy? ¿Cómo están? El día de hoy pues vamos a hacer un video distinto, un poquito especial este la verdad no estaba planeado hacer video ni nada, pero quise compartir con ustedes estoy así como ahorita en el asador están las brasas estamos preparando ahorita una salsita una salsa tatemada y este bueno, las brasas ya están a todo lo que dan y bueno pues este el calorcito de las brasas pues hace que nos de un poquito de sed de la mala y pues este, creo que es el momento propicio para beber una cerveza cuya este labor principal sea refrescarnos un poco creo que no debemos beber así cervezas ahorita por la hora y por las circunstancias pues que sean complejas ni nada por el estilo y en consecuencia de ello pues este que mejor manera de comenzar a refrescarse aquí en las brasas que perdón que con este una cervecita estilo pismo perdón, vamos a acomodar un poquito aquí la cuestión de la cámara un video totalmente improvisado no estaba planeado grabar de ninguna manera el día de hoy y bueno este entonces vamos a traer una una cerveza importada en el caso de aquí de México es un estilo pilsner que encuentras relativamente fácil en todos los estantes de los supermercados sobre todo últimamente y este es una cerveza estilo pilsner de Dinamarca de la cerveza Carlsberg pilsner ya alguna vez la probé es la segunda ocasión que lo voy a hacer de Dinamarca botella color verde lo cual suelen gozar de mala reputación las botellas las cervezas que vienen en envase de vidrio verde porque este tipo de envase se ha descubierto que no protege suficientemente la cerveza es casi igual que un envase transparente recordemos que la luz solar es uno de los enemigos principales de toda cerveza que más podemos decir color verde como ya vimos etiqueta muy al estilo de de las celebraciones como de Irlanda corcholata coleccionable aquí con este se me fue el nombre de la hojita esta de la buena suerte el trébol y este dice cerveza clara 330 mililitros y tiene una gradación alcohólica de 5% lo cual no es tan pesada les repito no hay que esperar mucho de este tipo de cerveza porque como lo dice el estilo su función principal es refrescarte vamos a proceder al destapo como saben soy guitarrista hard rockero tengo mi banda de rock etérea los que quieran apoyarnos y seguirnos en nuestras redes sociales tenemos un disco que sacamos a principios de este año se llama destino está en youtube y está en todas las plataformas este como apple music spotify amazon etc todas somos etherea etherea el disco se llama destino e incluso sin buscarlo ni fue una gran sorpresa que fuimos reseñados nuestro disco fue reseñado en marzo abril de este año en dos revistas del reino unido fireworks magazine y la otra total play magazine este y tuvimos buenas referencias bueno amigos pasemos a lo que nos estruje y pues vamos a hacer el servicio se recomienda beberla entre 4 y 6 grados fría no muerta que se ve bien vamos a poner esta botellita por aquí se ve bastante decente colorimetría dorado pajizo muy cristalino nivel de carbonatación intenso demasiados listones de burbuja pequeña y compacta en todo el vaso espuma se disipa medianamente rápido como lo dicta el estilo normal y blanca cremosa lo cual me gusta de retención pues no tiene mucha retención al vaso pero es normal se ve bastante refrescante y pasamos a hacer el análisis olfativo bueno en cuanto es aromática floral herbal huele mucho el lúpulo no lúpulo desde el punto de vista del amargor sino lúpulo desde el punto de vista de un dry hopping y este un poco la malta tiene por ahí una nota metálica en el fondo pero se disipa nada más refrescante y dejemos pasar más el tiempo y vayamos a lo que importa amigos sensación en boca y sabor recordaba así para serles franco ok bueno tiene un cuerpo de ligero a medio está como cercano al medio pero todavía sigue siendo un poco ligero muy nivel de carbonatación en lengua intenso pero no no se vuelve un picor demasiado sofocante digamos que es bastante bebible algunos sabores como a maíz lo cual no me agrada del todo es muy refrescante bastante fácil de beber un poco herbal básicamente floral floral de lúpulo y a pesar de ser una pilsner o de suponer ser una pilsner pues no no se percibe tanta tanto amargor y este tiene un retrogusto limpio y un final corto sutilmente amargo nada más para darle balance es ligeramente dulce esta cerveza ligeramente dulce y el final es tantito amargo sutilmente amargo y seco y no hay más que decir amigos para ser una pilsner me parece que está muy sabrosa no está para nada a la altura de una pilsner burka ni nada pero me parece que está bastante bastante agradable y este y muy fácil de es básicamente una cerveza como dije para refrescar tú ya la probaste amigo comparte tu experiencia con nosotros cuál ha sido la calificación que le has dado qué tal te ha parecido y creo que está un precio bastante asequible y bueno amigos pues te invito a que te suscribas al canal en caso de que no lo hayas hecho ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de Beer Lovers día a día si ya lo hiciste te agradezco de sobremanera y también me puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Beer Joy MX nos vemos muy pronto en el siguiente video salud